Hola que tal amigos, este es un nuevo video en donde profundizaremos en los mejores trucos y métodos para tener en cuenta a la hora de producir tomates, pimientos o pimentones, pepinos, en invernaderos o cazamayas. Empecemos. Sin duda, el uso de invernaderos o cazamayas son uno de los mejores métodos de producción a mediana y gran escala que existen para este tipo de práctica agrícola para este tipo de producción. El uso de invernaderos o cazamayas tienen la capacidad de disminuir hasta en un 80% la carga de aplicaciones de pesticidas, principalmente para el control de insectos. Insectos que entre los más comunes son moscas blancas, gusanos pasador de fruto o rosado, gusano cogollero, también insectos minadores, carachas o tostón, también conocido como prodiplosis, ácaros y demás. En invernaderos como estos, que son tipo cazamaya, son fabricados con una malla sintética de polipropileno de alta densidad. Esto es ultra resistente. Estos invernaderos son ideales para las zonas más tropicales en donde la temperatura media no pase los 30 grados centígrados. Lastimosamente, en lugares en donde la temperatura es mayor, no se recomienda implementar este método. Y esta es la explicación del porqué. En este apartado me disculpan, pero me voy a poner un poco técnico para dar esta explicación. El objetivo principal es hacerse entender de la mejor manera. El proceso de la formación de los frutos de tomates, pimientos, pepinos, habichuelas y demás, se origina por el sistema reproductivo de las plantas. Este sistema está en las flores. Las flores de las plantas son hemafroditas. Esto quiere decir que cuentan con el aparato reproductor masculino, que se llama antera, y es la que produce el polen en las flores. Y también el aparato reproductor femenino, que se llama estigma, que recibe el polen para fecundar de alguna manera las flores. Estos órganos, dentro de una misma flor, ambos se encuentran separados por apenas unos pocos milímetros de distancia. Y el factor determinante que puede hacer la unión de este proceso es el polen. Si este polen no se mueve desde la antena al estigma, entonces un tomate no se fecundará correctamente. En pocas palabras, la polinización es la transferencia de polen de las anteras al estigma dentro de una misma flor, o sea, la unión de los dos órganos reproductivos por medio del polen. En el medio ambiente, este proceso es apoyado por los factores naturales como insectos y el viento en general. Ahora bien, el tamaño final y el peso de la fruta están determinadas en gran medida por el número de semillas formadas, que es en última instancia debido a la calidad de polinización en las flores al inicio de su proceso. Esto se complementa con el aporte adecuado de nutrientes, claro está. Dada esta explicación, también resaltamos la importancia de cuidar los insectos polinizadores de agentes tóxicos como pesticidas fuertes. Entre los polinizadores más comunes están las abejas. ellas son el equilibrio en los ecosistemas naturales. Bien, retomando el tema de las altas temperaturas en invernadero o casamallas y la afectación en los cultivos, no se recomienda usar estos métodos en donde la temperatura pase los 30 grados centígrados porque el polen a estas temperaturas y se le adiciona también un tipo de humedad relativa que se forma por ser un entorno cerrado. El polen toma una textura pegajosa y éste se torna de mala calidad. Esto no permite fecundar las flores de manera correcta para la formación de nuevos frutos de calidad. Por eso se recomienda aplicar aire como método de polinización natural con estas máquinas sopladoras. Muchas personas cometen el error de realizar estas técnicas de soplar a muy tempranas horas de la mañana y pasa que el rocío de la madrugada de tal manera humedece el polen, lo que lo hace menos viable para la fecundación. La hora ideal para realizar el proceso de soplado con estas máquinas debería ser justo después del incremento de la temperatura leve en las horas de la mañana, cuando el polen esté seco, cuando las flores estén de alguna manera secas. Esta es la hora ideal para realizar el proceso de soplado. A esta hora el polen es de mejor calidad. Y este sería el primer tip importante, soplar las plantas dos veces por semana mínimo. Esto debería ser cada día de por medio. Esto sería para garantizar la polinización adecuada. Recordemos que las plantas de tomates son plantas muy rápidas a la hora de producción. Es decir, que el proceso de floración al proceso de formación de frutos pasan muy poco tiempo. Vamos con el tip número dos. Este es un dato que muchos agricultores con muchos años de experiencia aún no saben. Antes de continuar, quiero aprovechar este pequeño espacio para pedirte que te suscribas en el botón rojo de abajo. De esta manera nos ayudarías muchísimo y más personas tendrían la oportunidad de ver estos consejos. Continuando con el tip dos. Este es un dato que todos debemos saber. El uso de invernaderos o casamallas de tipo anti-trips ocasionan un sombreo del 20% cuando estos son nuevos. Esto quiere decir que estaría llegando solo un 80% de disponibilidad de luz solar a las plantas. Y esto no es muy bueno. Recordemos, la luz es el método por el cual las plantas realizan el proceso de fotosíntesis para poder sobrevivir. Nosotros como agricultores debemos buscar la máxima eficiencia en el rendimiento de producción y esto no es posible si las plantas no cuentan con la disponibilidad de luz solar adecuada y total. Y sin contar los días nublados o temporadas de invierno, que también se torna un poco más oscuro. ¿Qué pasa cuando las plantas no tienen la suficiente luz solar? Simple. Estas tratan de estirarse lo mayor posible para intentar llegar a más luz solar. Y esto afecta la estructura entre nudos cortos entre ramilletes y la formación de frutos. Para contrarrestar este porcentaje de sombreo, lo que se utiliza es un activador fotosintético. Ojo a este dato. Este producto tiene la capacidad de aumentar la sensibilidad de la toma de luz solar en las plantas. Y estas aprovechan en mayor medida su disponibilidad brindando unos beneficios increíbles. Es decir, que pueden tomar este 80% de disponibilidad de luz solar y aprovecharlo como si tuvieran el 100% de la disponibilidad de luz solar para su crecimiento y desarrollo. Recordemos que la luz es el principal elemento para el proceso de fotosíntesis. Como siempre, soy muy claro en lo que digo y solo he conocido o he utilizado un producto que cumple esta función. Se llama MC Cream y es del laboratorio Balagro. Este es un producto que cumple perfectamente esa función. Si saben de otros productos con esta misma función, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Vamos con el tip número 3 y es el uso constante de liberadores de estrés. Estos compuestos conocidos como desestresantes se deben usar de manera constante ya que las plantas experimentan en estos entornos cerrados cambios de temperatura muy bruscos tanto en la madrugada con temperaturas bajas como en las horas más calientes del día en temperaturas altas. Estas situaciones causan la pérdida de mucha floración. El uso de estos desestresantes causan un efecto tranquilizante en las plantas y mejora su condición productiva. Ahora tenemos el tip número 4 y es el manejo preventivo de hongos. En estos entornos cerrados, la proliferación de hongos es mayor por la humedad relativa. Es por eso que hongos como los que causan la alternaria, la botritis, el mal detallo o adormidera son muy comunes. El consejo no es esperar a que lleguen las enfermedades para curarlas, sino hacer aplicaciones preventivas constantes para evitar la afectación masiva de estos hongos y bacterias. Entramos al tip número 5 y es el uso adecuado de las puertas de acceso en las zonas de acceso. Tan simple como hacer dos o tres filtros de acceso son suficientes para lograr disminuir las probabilidades de que insectos entren a nuestros cultivos y se reproduzcan de manera masiva. Si para muchos es posible, se debería disminuir el número de veces que se ingresa y se sale de la unidad productiva y eso podría ser suficiente. Cabe resaltar que estas puertas deben estar perfectamente selladas en todas las esquinas. Los filtros son pequeños cajones, los cuales se deben pasar dos o tres cajones cada uno con sus puertas selladas hasta entrar al cultivo hasta llegar a la zona del cultivo. También algo que se recomienda hacer es rociar con insecticidas cuando se realiza la fumigación estos cajones para controlar cualquier insecto que logre acceder al primero o segundo cajón. También es muy útil poner trampas en estos cajones. Bueno para terminar yo como ingeniero ambiental y productor con muchos años de experiencia mi responsabilidad además de producir más alimentos es brindar esa sostenibilidad ambiental para contribuir con la salud de los entornos naturales y el planeta en general. No olviden comentar aquí abajo qué métodos utilizan o si tienen preguntas también las pueden dejar aquí. No olviden dejar un like si les gustó este vídeo, también suscribirse y compartir. Hasta pronto y buenos frutos para todos.